El gobernador Gabino Cuesta se reunió con los representantes del Parlamento Europeo, Gabriela Coopers, Satu Hassi y Francisca Keller, del Grupo de los Verdes de los Países de Alemania y Finlandia, a quienes le reiteró la total disposición del gobierno estatal para aclarar el crimen de finlandés Jiri Hakola, quien perdió la vida el 27 de abril de 2010. El mandatario ratificó su compromiso a favor de la paz y la reconciliación en la región Triqui y aseguró que esta visita representa una profunda relación institucional que mantiene su gobierno con el Parlamento Europeo y el compromiso de la administración estatal con los derechos humanos y por la justicia. En este marco, el mandatario externó su voluntad de atender de manera integral las violaciones a las garantías individuales y conjuntar esfuerzos con diversas instancias para garantizar la paz en la zona Triqui. Al término del encuentro, los representantes ofrecieron una conferencia de prensa, donde Gabriela Coopers reconoció la disponibilidad de colaborar e informar de lo que ha pasado en la investigación de estos hechos. En tanto, Satu Hassi, del Grupo de los Verdes de Finlandia, expresó que la Comisión del Parlamento Europeo mantiene una estrecha comunicación con autoridades del gobierno federal y estatal para presentar ante la justicia a los culpables de la muerte de estas dos personas.